¡Kent, el elefante! ¡Hoy nos toca aprender las formas! ¿Qué tenemos por aquí? Es un puzzle con forma de cubo. ¡Cuadrado! Y el cuadrado encajaba perfectamente en el cubo. ¡Muy bien, Kent! ¡Bien! ¡Ahora tendremos que buscar más formas! ¡Uy, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se mueve el cubo? ¡Guau! ¡Yupi! ¡Qué feliz está Kent con todos esos cuadrados rojos! ¡Rojo! ¡Qué alegría! ¿Y ahora? ¿Ahora qué hace Kent? ¡Tiene que encontrar la estrella! ¡Muy bien! ¡Estrella! Encajaba perfectamente en el cubo. ¡Bien! ¡Ya tenemos otra pieza del puzzle! ¡Uy, que se mueve otra vez! ¡Se mueve el cubo! ¡¿Qué ocurre?! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Un montón de estrellas volando por los aires! ¡Esto sí que es alegre! ¡Verde! ¡Yujú! ¡Y ahora, ahora que toca! ¡Hay otra pieza que falta en el puzzle! ¡Rectángulo! ¡Efectivamente, Kent! ¡El rectángulo! ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se está moviendo el cubo! ¡Guau! ¡Un montón de rectángulos han salido del cubo! ¡Azul! ¡Qué felicidad, Kent! ¡Y aún falta una pieza más en el puzzle! ¡Círculo! ¡Muy bien! ¡Era el círculo! ¡A ver qué se trae entre manos, Kent, con la varita mágica! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que vuela el círculo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se mueve otra vez el cubo! ¡¿Qué va a ocurrir?! ¡Que se mueve otra vez! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Un montón de círculos! ¡Esto sí que es una fiesta! ¡Rosa! ¡Efectivamente! ¡Yujú! ¡Y continúa, Kent! ¡Continúa buscando otra forma! ¡Falta una forma! ¿Qué forma es? ¡El triángulo! ¡Triángulo! ¡Qué bueno, Kent! ¡Y ahora con tu varita mágica, ¿qué vas a hacer? ¡Vuela, vuela! ¡Chop! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Un montón de triángulos volando! ¡Esto sí que es motivo de felicidad! ¡Amarillo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh! ¡Kent, por ahí viene una rueda! ¡Uuuh! ¡Una rueda de colores! ¡Bien! ¡A ver qué podemos hacer con esto, Kent! ¡Tiene una flecha! ¡Giremos la flecha! ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Sabrías decirme, Kent, en qué color ha caído la flecha? ¡Uuuh! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Exacto! ¡El color rojo! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Por ahí viene otra rueda! ¡Con su flecha! ¡Bien! ¡Yuuh! ¡Vamos otra vez, Kent! ¡A ver qué sale esta vez! ¡Sólo tienes que girar la flecha! ¡Uuuh! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Sabes ahora de qué color se trata? ¿Dónde ha caído la flecha? ¡Yuuh! ¡Amarillo! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Oh! ¡Y viene otra rueda! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Y como siempre, habrá que girar la flecha! ¡Y saldrá un color! ¡Ay! 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 ¡Estaba muy dura! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Ha salido otro color diferente! ¿De qué color se trata, Kent? ¡Uuuh! ¡Rosa! ¡Uuuh! ¡Efectivamente! ¡El rosa! ¡Hola! ¡Guau! ¡Y viene otra rueda! ¡Bien! ¡Yuhu! ¡Vamos allá, Kent! ¡Tienes que girar la flecha otra vez! ¡Ya sé que está muy dura! ¡Ya sé que está muy dura! ¡Pero hay que hacer un esfuerzo para que gire! ¡Y a ver qué color sale! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha salido otro color nuevo! ¿De qué color se trata, Kent? ¡Yuuhu! ¡Yupi! ¡Verde! ¡Adiós! ¡Muy buenos días! ¡Hola, pajarito! ¡Ahí viene Ken! ¿Qué tendrá que hacer hoy? ¡Encuentra el tesoro! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Estás aquí! ¡Puente! ¡Bosque! Hay que ir por el puente a través del bosque... ¡Mar! ¡Por el mar! ¡Colina! ¡Y hasta la colina! ¿Encuentra el tesoro? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡A por el tesoro! ¡Coche! ¡Buena idea! Podríamos ir en coche. ¡Bien! Hay que cruzar el puente con el coche. ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Camión monstruo! Pero no podemos pasar con el coche. ¡Pues vamos a por el camión! ¡Bien! El camión nos llevará al siguiente destino. ¡Wiii! ¡Menudas ruedas más grandes tiene este camión! ¡Barco! El camión no puede navegar, pero el barco sí. Y es justo lo que necesitamos para llegar a la colina. ¡Wiii! ¡Qué divertido es navegar por el mar, eh, Kent! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Muy bien! ¡Wiii! Si queremos volar necesitaremos un helicóptero para llegar a lo alto de la colina. ¡Guau! ¡Estoy casi ahí! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Ahí está el tesoro! ¡Por fin! ¡Muy bien, Kent! A ver qué habrá. ¡Guau! ¡Un avión dorado! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Es una mañana muy alegre y el pajarito toca el timbre de Kent! ¿Qué me habrán traído? ¡La prueba del día! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Gracias! Kent se dispone a pensar... ¿De qué se tratará? ¡Encuentra una banana! Kent se dispone a buscar la banana. ¡Hola, Kent! ¡Hola, Luke! ¿Banana? ¡No, no, no! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Bien! ¡Adiós! Pero Kent está buscando otra cosa. Está buscando... ¡Bananas! ¿Qué será esto? ¡Hola, Mumu! ¡Hola, Kent! ¿Serán esto bananas? ¿Banana? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Vamos a ver qué conseguimos ahora! ¿Serán esto las bananas? ¿Son esto bananas? ¡Veremos si lo consigue Kent! ¡Hola, Kent! ¡Hola, Tim! ¿Bananas? ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece que Kent por fin ha encontrado las bananas! ¡Es lo que estaba buscando en el día de hoy! ¡Bien! ¡Yummy! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Banana! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el cumpleaños de Pego! ¡Pero por algún motivo no está muy contento! ¡Hey, Pego! ¡Es tu cumpleaños! ¿Vas a dar una fiesta? ¡No, Luke! ¡No quiero dar una fiesta! ¡Oh, oh! ¿Por qué estará tan triste? ¡Tengo una idea! ¡Voy a preparar la mejor de las fiestas para él! ¡Lo primero que necesitas para una fiesta es una buena torta! ¡Y voy a preparar la mejor torta de fresa! ¡Ya está! ¡A todo el mundo le va a encantar mi deliciosa torta de fresa! ¡Guau! ¡Qué torta más deliciosa! ¿Puedo tomar un poco, por favor? ¡No, Kent! ¡Esto es para la fiesta sorpresa de Pego! ¡Puedes hinchar estos globos! ¡Un montón de globos para la decoración! ¡Bien! ¡Hola, chicos! ¡Esto tiene muy buena pinta! ¡Y he traído gorros naranjas para la fiesta! ¡Son muy guays! ¡Bien! ¡Ya está todo listo! ¡Mira! ¡Look! ¡Ahí está Pego! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Toma, Mumu! ¡Es una caja verde! Aquí tenemos una torta rosada, unos globos azules, unos gorros naranjas de fiesta y una caja verde. ¡Espero que lo hayan pasado muy bien! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent, el elefante! ¡Sí! ¡Hoy aprenderemos a pintar animales de la granja! ¿Quieren jugar conmigo? ¡De verdad! ¡Brillante! ¡Bien! ¡Pintemos al primer animal! ¡Mmm! ¡Tiene dos orejas, dos ojos grandes, la nariz, la lengua afuera! ¡Un lindo color marrón! ¡Lengua roja, collar azul y placa dorada! ¡Mmm! ¡Qué animal de la granja es este! ¿Pueden decirme? ¡Así es! ¡Es un perro! ¡Y en inglés se dice dog! ¡Vamos con el siguiente! ¡Mmm! ¡Ya sé cuál es! ¡Tiene algo rojo arriba y debajo del pico! ¡Mmm! ¡Es una especie de ave! ¡Y hace cocó, cocó! ¡Tiene un color rojo anaranjado! ¡Y lo pintamos más pálido hacia las piernas! ¡Que van a ser amarillas! ¡Es una gallina! ¡Brillante! ¡Vamos con el siguiente! ¡Uy! ¡Este vive en un estanque! ¡Debe ser amarillo! ¡Mmm! ¿Y qué animal es este? ¡Dice cuac, 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 cuac! ¡Tiene pico y alas! ¡Es otro tipo de ave que vive en el estanque! ¡Mmm! ¡Este es un... ¡Pato! ¡Que en inglés se llama dog! ¡Sí! ¡Uy! ¡Miau! ¡Yo sé cuál es esta criatura felina! ¡Rosa en las orejas! ¡Y un lindo color durazno para su pelaje! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡De hecho, este animal se puede pintar de cualquier color! ¡Hasta podríamos ponerle rayas! ¡Es un... ¡Gato! ¡En inglés cat! ¡Miau! ¡Uuuh! ¡Este es genial! ¡En inglés se dice cow! ¡Y rima con miau! ¿Sabes cuál es? ¡Este es blanco con manchas marrones! ¡Y tiene una campana en su cuello! ¡Tiene cuernos, pez, uñas, una ubre con la que da leche! ¡Es una vaca! ¡Muuu! ¡Hoy pintamos un perro! ¡Luego una gallina! ¡Y un pato! ¡Y un gato! ¡Y finalmente una vaca! ¡Guau! ¡Bien hecho niños! ¡Son increíbles! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Soy Kent el elefante! ¡Bienvenidos a mi mundo de aprendizaje! ¡Hoy aprenderemos a deletrear palabras de tres letras en inglés! ¡Yupi! ¡Me encanta! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Comencemos! Vamos a buscar objetos que en inglés se deletreen con tres letras. ¿Puedes ver alguno? ¡Puedo ver... ¡Un gato! ¡Meow! ¡Su nombre en inglés tiene tres letras! ¿Lo ves? Se escribe con... C-A-T ¡C-H-E-C-T! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Vamos a buscar otro! ¿Puedes ver un... ¿Qué puedes ver? Mira alrededor. ¡Uh! ¡Puedo ver un sol! ¡Es un día soleado! ¡Sol en inglés es sun! ¡Y tiene tres letras! ¡S-U-N! ¡S-U-N! ¡Sun! ¡Yupi! ¡Bien hecho! ¡Más, más! ¿Qué otra cosa tiene tres letras en inglés? ¿Qué tal? ¡Una hormiga! ¡Sí! ¡En inglés se escribe A-N-T! ¡A-N-T! ¡Ant! ¡Oh! ¡No es linda! ¡Busquemos más! ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes ver? ¿Qué tal un sombrero? ¿En inglés es hat? ¿Lo sabías? ¡H-A-T! 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 ¡Brillante! ¡Sí! ¡Te letreas muy bien! ¡Sigamos! ¿Puedes ver la llave? ¡Sí! ¡Ahí está la llave! Llave en inglés se escribe con tres letras. K-E-Y-K-E-Y ¡Key! ¡Fantástico! ¡Vamos con otro! ¿Qué más puedes ver en esta imagen? ¿Un bolígrafo? ¡Sí! Se escribe P-E-N-P-E-N-P-E-N ¡Vas muy bien! ¡Gran trabajo! ¡Vamos con la próxima! ¿Cómo se dice mochila en inglés? Se escribe B-A-G ¡B-A-G! ¡Bag! ¡Y esta tiene un lindo osito! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¿Qué otro objeto se escribe con tres letras en inglés? ¿Qué tal una caja? ¡Sí! Se escribe B-O-X B-O-X ¡Dice box! ¡Piensa en todo lo que puedes guardar en ella! ¡Sí! ¡Lo están haciendo genial! ¡Sigamos! ¡Un autobús! En inglés es solo bus Se escribe con B-U-S B-U-S ¡Bus! Busquemos más objetos con nombres de tres letras en inglés ¿Qué tal un auto? ¿Pueden verlo? ¡Ahí está! ¡Bien hecho! Y se escribe con C-A-R C-A-R Car ¡Uh! ¡Y este car me gusta! ¡Tiene un lindo color! ¡Vamos con la próxima! Algo que usamos para beber ¿Puedes verlo? ¡Así es! ¡Una taza o cup! Se escribe C-U-P C-U-P ¡Cup! ¡Uh! ¡De pronto me dio sed! Busquemos algo para comer junto con nuestra taza de té ¿Qué tal un pie? ¡Sí! P-I-E P-I-E ¡Pie! ¡Delicioso! Busquemos algo para untar en una tostada Una jalea O jam en inglés J-A-M J-A-M ¡Jam! ¡Wow! ¡Bien hecho niños! Son muy buenos deletreando Creo que ahora son expertos en deletrear en inglés ¡Encontraron todos los objetos! Cat Sun Ant Hat Key Pen Bag Box Bus Beep beep Car Rum rum Cup Ay Delicioso Y también jam ¡Wow! ¡Buen trabajo amiguitos! ¡Nos vemos la próxima! Suscríbanse para ver más Kent el Elefante ¡Bien! ¡Yay! ¡Buen trabajo amiguitos! Música Amiguitos Como Encontraron todos los objetos Los objetos